Y yo quiero mencionar que la presencia de estos casos en el Sistema Educativo Nacional no es reciente. Hemos estado registrando desde hace algunos años la violencia sexual cometida o detectada dentro del Sistema Educativo. Ustedes conocen que a raíz del caso Ampetra y de las recomendaciones de la Asamblea Nacional se establecieron una serie de rutas y protocolos. En el año 2022, desde enero a diciembre, el Sistema Redevi, el Sistema Educativo, registró 4.145 víctimas de violencia sexual y 4.115 casos. En el caso específico de la institución educativa particular, también de la ciudad de Quito, en el cual presuntamente tenemos un caso de violencia sexual cometida contra estudiantes, varios estudiantes de una institución educativa particular. Nuevamente, este caso no había sido reportado al distrito, ni por parte de la institución educativa, ni por parte de los padres de familia. No se había presentado una denuncia ante la fiscalía, sino hasta recientemente, pese a que había habido una presunta presentación de una denuncia a la institución educativa directamente. Es decir, un grupo de padres de familia habían entregado o manifestado su preocupación a la propia institución educativa y sus autoridades. En todos los casos hay una investigación por negligencia, en absolutamente todos. Cuáles son las responsabilidades de las autoridades de la institución educativa, si es que existe un DSE, el docente-tutor. Son algunos los casos que se hacen públicos, como es el caso de los que hemos hablado el día de hoy. Pero independientemente de que se hagan públicos o no, los procedimientos que se siguen son exactamente los mismos. Es importante decir que inician dos rutas, la ruta legal y la ruta administrativa. La ruta administrativa se activa una vez que la autoridad de la institución educativa reporta al distrito, se activa la junta distrital de resolución de conflictos e inician los procesos. Si alguien ha informado a la institución educativa, un padre de familia, un estudiante, que ha habido una vulneración de un derecho, las rutas y protocolos de actuación le dan a la institución educativa un máximo de 48 horas para actuar. ¿Cómo debe actuar? Debe pasar a la denuncia en fiscalía y debe reportar al distrito educativo para que se active la junta distrital de resolución de conflictos.